Senta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud, zona saludable, con la doctora Elvia Jiménez. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a su zona saludable. Yo soy la doctora Elvia Jiménez y tenemos un buen tema, como todos los días, para ustedes. Hoy hablaremos de la colesistitis aguda. ¿De qué se trata? Bueno, pues esto lo vamos a ver con nuestros especialistas, a quienes saludo con muchísimo gusto. Voy a empezar con el doctor que tengo a mi derecha, luego lo hago, el doctor Martín Islas Torres. Él viene del Centro Médico Nacional de Occidente, del Instituto Mexicano del Seguro Social, el cirujano, gastroenterólogo y variata. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias, doctora, por la invitación. Aquí estamos a sus órdenes. No, pues gracias a ustedes y también saludo con muchísimo gusto al doctor Víctor García Vélez, el cirujano general y endóscopista. Muy buenos días. Buenos días, Laura. Gracias por tu invitación. No, pues muchas gracias a ustedes y bueno, pues vamos a hablar de lo que es la colesistitis aguda. ¿Qué es? ¿Qué tan frecuente se presenta? ¿A quiénes les da? Sobre todo, bueno, pues empezar por lo que es la colesistitis aguda. Bueno, antes que nada, definir lo que es el padecimiento de colesistitis. Se divide en dos grandes partes, que es la crónica y la aguda. Y eso significa que es la presencia de piedras o cálculos en la vesícula biliar. Su incidencia, pues es alta, está alrededor de hasta el 30% en la población general y con un ligero predominio en mujeres. La causa o la relevancia de este padecimiento es que puede o tiene relaciones con muchas otras patologías que pueden llegar a ser de alta gravedad. La causa de por qué se forman piedras en la vesícula, pues son múltiples, varios factores de riesgo, hereditarias y principalmente la dieta. Y se da un poquito más en mujeres por las cuestiones también, pues por la dieta que a veces son más abundantes en grasas y factores predisponentes hormonales y embarazo que también se ha visto que se asocia a esto. Bien, aquí este doctor Víctor, estas dietas abundantes en grasa, entonces quiere decir que pueden predisponer para una colesistitis aguda o lo que sería la inflamación pues de la vesícula biliar para la gente que nos escucha y que lo entienda más claramente. ¿Qué? ¿Cuántas personas? Digo, hoy en día, pues lamentablemente nuestra dieta está basada en grasas, porque si no tiene grasa, pues como que no nos sabe, como que no nos gusta y ustedes lo ven todos los días. Sí, sí, sí. Definitivamente la dieta es un factor muy importante y ahora se ha visto incluso que así como tenemos una población muy alta en obesidad, los pacientes ya más jóvenes están presentando piedras en la vesícula, que esto es la colesistitis litiásica, como se conoce. ¿Esta sería la más frecuente, la causa más frecuente de inflamación de la vesícula? Sí, 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 la causa más frecuente son piedras. ¿Por piedritas? Pueden haber piedras. Puede haber causas que no cursen con piedras, pero lo más frecuente es que haya piedras y estas son las que más frecuentemente se complican o se agudizan. Básicamente por obstrucciones de la desembocadura de la vesícula o por algunas enfermedades asociadas también. ¿Cuál es la función de la vesícula en nuestro organismo? ¿Qué tan importante es? Es un reservorio de bilis principalmente. Ahí se almacena mientras que no se utiliza. La vesícula se estimula a través de algunas hormonas que se secretan desde el duodeno, que es la colesistocinina, ante la presencia de alimentos, principalmente grasos. Entonces, cuando esta hormona estimula a la vesícula, entonces empieza a haber un vaciamiento, una contracción de la vesícula para llevar la bilis hasta el tubo digestivo y con esto se lleva a cabo la digestión. Digamos, interviene entonces en el metabolismo de las grasas. ¿Qué hace con las grasas? La orquedad de la bilis las emulsifica o las, vamos a decirlo así como que las digiere, pues, para ayudar al tubo digestivo a que se lleve el proceso de la digestión de las grasas. Y como comentó aquí el doctor Víctor, pues, la importancia y la relevancia de la presencia de los litos, aunque pueda haber colestitis alitiásica, es que se da principalmente la agudización o el dolor o la inflamación cuando hay una ingesta copiosa o abundante de grasas o alimentos colesistocinéticos que nosotros le llamamos. ¿Cuáles son esos? Que principalmente, pues, son grasas, pero al final de cuentas es, por ejemplo, el huevo, la mayonesa que tiene huevo, el aguacate y todas las grasas que, pues, que comemos. Y la dieta T famosa que existe, tacos, tamales, tortas. Yo es lo que te iba a preguntar, ¿cuál es la dieta T? Es la dieta T. Todo lo que empieza con T. Exactamente. Y lácteos. Entonces, cuando la gente, hay veces que debuta con un dolor debajo de su costilla, sobre todo del lado derecho, y se asocia mucho a la presencia o a que haya ingerido este tipo de alimentos, pues, es un dolor tipo cólico, punzante, que es incluso hasta penetrante, que causa vómitos, náuseas, fiebre. Y, bueno, si te atén el antecedente de las piernas en la vesícula, probablemente se trate de un cuadro de agudización o de un cólico vesicular. Esto, este dolor es importante, es un dolor fuerte. ¿Qué es lo que no se debería hacer ante la presencia de un dolor de estas características? Gracias, doctor Víctor. Yo creo que lo más importante es el abordaje del dolor. Es muy común que los pacientes confundan los síntomas de colesistitis con gastritis, con colitis, y, además, incluso hayan sido tratados por un tiempo considerable, pensando que se trata de estos problemas, y realmente se trataba de un cuadro de un cólico biliar, quizás muy, muy leve, que cedía a los antiespasmódicos. Pero aquí es importante que ante un dolor, sobre todo, como dice el doctor Islas, que se localiza en el lado derecho, por debajo de las costillas, y que suele asociarse a la ingesta de alimentos grasos, hay que pensar en la posibilidad de una inflamación vesícula. Antes de tomar cualquier analgésico, es importante ir a revisión, no automedicarse. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Casi siempre los pacientes llegan medicados. Sí. Entonces, y ya llegan con nosotros cuando se tomaron sus medicamentos y no les hacen. Y no se dio el dolor. Exactamente. Es cuando nosotros nos damos cuenta, aparte, pues, de la historia clínica y la exploración física, que ese paciente, seguramente, sus cuadros previos no fueron gastritis o colitis, sino cuadros de cólicos biliar. Bien, pues, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a ver qué tan cierto es eso de que nuestros abuelos nos decían, no me hagas pasar corajes porque se derrama la bilis y si tiene alguna relación. Lo invitamos a comunicarse a nuestros teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Aprovechen, tenemos dos grandes especialistas esta mañana para que comenten sus casos, sus dudas, etcétera, etcétera. Nuestro WhatsApp, 3318-7640, no, 3618-80-7641. Me faltaba un número. Ahí está a su disposición. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial para seguir hablando de la colesistitis aguda. Y el doctor Martín Islas. Tenemos en la línea telefónica a Miguel Ángel Maldonado. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cuál es tu pregunta para nuestros especialistas? Sí, hace como cuatro años me operaron de la hernia y atán. Sí. Y entonces ya tenía antes comía y lo devolvía. Y ahora vuelvo a sentir lo mismo. ¿Hace cuánto que te operaron? Hace cuatro años. Ah, hace mucho. Puede ser, este, a ver, aquí tenemos a nuestros especialistas que te van a dar una respuesta. Bueno, creo que la cirugía que él tiene es hernia, de hernia y atal. Me parece que los síntomas más bien pudieran estar relacionados con, quizás con el procedimiento, aunque habría que investigar, hay veces cuando se opera este tipo de cirugías, en algunas ocasiones se secciona un nervio que puede favorecer la formación de litos en la vesícula. Necesitaríamos saber más datos de su cuadro para poder saber si es sospechoso de un cuadro de colesistitis, pero quizás si va con su médico o se realiza un ultrasonido de hígado y vesbiliares, podría descartar o confirmar esta posibilidad en cuanto a los síntomas. No todo el vómito ni todo el dolor necesariamente es por un cuadro de colesistitis. Aquí algo que en lo particular me llama la atención, como ya lo comentó el doctor, son dos patologías distintas totalmente que no siempre tienen que ver y que normalmente un paciente que ya está posoperado de una fundoplicatura o de una reparación de una hernia y atal, es casi, casi imposible que vomite. Entonces, aquí hay que ver realmente cómo está tu procedimiento, valdría la pena que regresaras con tu doctor que te operó y te hagan estudios, un trago, un cereosofago gastrodenal o ya estudios específicos a tu patología y descartar que tengas algún problema con tu cirugía, más que con la vesícula. Como parte del protocolo, pues te darán un ultrasonido de hígado y hígado de hígado y hígado y hígado y hígado y hígado y hígado. Pero realmente a mí me llama la atención ese dato pivote que me comentas, entonces valdría la pena que te revisaras a fondo. Bien, Miguel Ángel. Sí, porque sí, en serio, ya vuelvo a sentir lo mismo de cómo y tengo que comer parado, porque si no, me queda aquí en el cuello, no lo puedo pasar o tengo que estar echando brincos para que baje. Bien, no, bueno, pues en lugar de dar brincos, mejor ve con tu especialista, con el médico que te operó. Esta es una excelente sugerencia. Y no dejes pasar estos síntomas que pueden ser importantes. Sí, pero lo hice fue por este, en el hospital civil nuevo, por medio de seguro popular. Bien, bueno, sería caso de que sacaras otra vez tu consulta con algún cirujano, realmente cualquiera te podría dar respuesta y te indicaría los estudios pertinentes. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel, por llamar. Y bueno, pues hablando de la vesícula biliar, de la colesistitis, de todos estos factores que predisponen, el alcohol, los corajes, los corajes, este, bueno, ya vimos que la dieta alta en grasa, sí, ¿qué tan cierto es que te puedan producir un dolor de esta naturaleza? Pues más que los corajes eso, pues realmente es un mito como tal. Lo que produce el cólico vesicular o la manifestación del dolor o la agudización es, como ya lo explicó el doctor Víctor García, es la ingesta de alimentos con grasas, hay una secuencia hormonal que secretan en el tubo digestivo, en el estómago dodeno, y eso hace que se mueva o que se empiece a movilizar la vesícula, que si lo ponemos o lo ejemplificamos, como yo le digo a mis pacientes, es como una bolsa de canicas, que ustedes la quieren vaciar y se obstruye esa salida por una canica, en este caso una piedra, entonces se empieza a inflamar la vesícula y es cuando viene el cólico vesicular. Pero como a causa de alcohol o corajes, pues no, alcohol puede dar otras muchas patologías, pero en este caso específica, no. Y bueno, pues ya viene, ya pasó Reyes y viene la Candelaria, en donde hay muchos tamales, donde volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué tanto se incrementan los casos de colesistitis en estas épocas del año? Digo, a pasar este puente de Guadalupe Reyes es tremendo para la gente. Yo creo que la prevalencia es, es decir, la frecuencia con la que visitan los pacientes a los médicos es prácticamente la misma. Quizás en esta época aumentan las gastritis que no son gastritis y las colitis que no son colitis. Es decir, si hay pacientes con dolor abdominal, algunos de ellos serán cuadros vesiculares que probablemente no estén diagnosticados, pero básicamente se mantiene igual y sobre todo porque la dieta en sí, no necesitamos que sea el maratón Guadalupe Reyes para estar comiendo la vitamina T. La vitamina T. Sí, exactamente. Y bueno, es que ya el día 2 de febrero, pues la vitamina T está a su máximo con tantos tamales y realmente con mucha, mucha, mucha grasa. Tenemos otro comentario vía telefónica. Luis del Salto dice, doctora, uno de mis hijos tenía síntomas similares a este paciente que llamó. Él, él devolvía la comida y le arreglaron el esófago y eso lo ayudó mucho. Bueno, es un poquito diferente y ambigua la pregunta porque son patologías, vuelvo a repetir, un poquito distintas, lo que es una potencial hernia y tal o enfermedad por reflujo gastroesofágico a lo que se presenta en la vesícula. Una es quitar, retirar la vesícula y la otra ya es, significa tener que cerrar el espacio por donde discurre el esófago y se conecta al estómago, que se llama yato, acomodar el estómago de una manera diferente que se llama fundoplicatura, pero eso son cosas distintas. A veces sí pueden estar concomitantes o cursar con las dos patologías, pero no significa que una sea la causa de la otra o viceversa. Aquí en el caso de la vesícula biliar, entonces el síntoma, digamos, pivote central sería el dolor exclusivamente o también acompañado o no de náuseas. Sí, bueno, el dolor que se asocia a ingesta de alimentos, sobre todo grasos, cuando hay una enfermedad por reflujo puede haber esta regurgitación o incluso náusea o vómito, pero a veces no hay bilis, a veces es solo contenido gástrico. Hay que diferenciar muy bien aquí dónde es el dolor y cuál es toda la semiología, o sea, hay que investigar causas, hay que preguntar bien al paciente cuándo se presenta, cómo se presenta, qué intensidad, cómo es, hacia dónde se corre. Entonces, todas esas cosas nos van a ir orientando hacia un diagnóstico. El vomitar en sí no es patognomónico de ninguna enfermedad, o sea, es un síntoma asociado a muchas cosas. Exactamente, puede haber muchas enfermedades por ahí, de por medio hasta un apendicitis, incluso, ¿no? Cuando nada más hay vómitos y vómitos. Entonces, es la importancia de ir con un especialista, de no dejar pasar tiempo. ¿Cómo se diagnostica si una persona tiene problemas ya en su vesícula biliar, en peso con ellos, con piedras? La manera de hacer el diagnóstico es con un ultrasonido o un ecosonograma en ayunas, o, bueno, si es un cuadro agudo en el momento, pues se realiza el ultrasonido. Y la razón del por qué en ayunas es porque si no comemos nada, la vesícula está llena, el ultrasonido funciona, o las ondas, a través del líquido. Como les comentaba, la vesícula biliar es un reservorio de bilis, que es líquido, y entonces ahí es cuando se pueden ver las piedritas. Cuando se agudiza el padecimiento, los criterios que nosotros tenemos, o los criterios que tienen los radiólogos es que se engrosa la pared, que hay inflamación, que hay líquido alrededor de la vesícula, y algunos otros puntos específicos, pues. Y es cuando nos habla de agudización, que es cuando es necesario operar a los pacientes de urgencia. ¿Por qué? Porque pueden tener problemas de necrosis de la vesícula, raro, pero sí se puede llegar a perforar, o tener otras múltiples complicaciones a raíz de cuadros inflamatorios. Cuando se agudiza la vesícula es muy fácil que se infecte. Entonces pueden hacer cuadros severos de infecciones, incluso hasta colangitis, que son infecciones de los conductos dentro del hígado y fuera del mismo. Y un dato aquí importante son los pacientes diabéticos que tienen este tipo de patologías. Ellos son muy fáciles de que hagan complicaciones severas por una colisistitis aguda. Entonces todos los pacientes que tienen diabetes o que se saben que tienen diabetes, aguas, hay que estarse checando y más con este tipo de problemas. Claro, bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos para seguir platicando de este tema de cómo cuidarnos. Tenemos teléfonos en cabina 3122-4200-3122-4266. Nuestro WhatsApp que está a su disposición, 3318-8076-41. Vamos a la pausa y regresamos enseguida a su zona saludable. Bien, ya estamos de regreso. Háganos saber sus comentarios, sus dudas a través de nuestro WhatsApp 3318-8076-41 o bien a nuestras líneas telefónicas 3122-4200-3122-4266. Estamos hablando de su vesícula biliar, de cómo cuidarla, quienes son más propensos a tener colisistitis aguda. Y pues aquí nos acompaña el doctor Víctor García Vélez y el doctor Martín Islas Torres. Doctor Víctor, es importante una vez que se diagnostica que uno tiene problemas con su vesícula biliar, operarse porque luego la gente no se quiere operar. Dice, no, 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 o sea, si me duele, ya se me quitó, no me quiero operar. Digo, esa es la verdad. Sí, sí, de hecho a veces los pacientes aún en urgencias y aún sabiendo el diagnóstico, una vez que se les pasa el dolor, prefieren no operarse. Es importante saber que, como mencionaba hace rato el doctor Islas, un cuadro de colisistitis se puede complicar. Hay complicaciones locales, digamos, que sería la obstrucción de la desembocadura de la vesícula que pudiera provocar inflamación e infección dentro de la vesícula biliar. En pacientes diabéticos puede haber incluso la colisistitis enfisematosa, que es algo así como la gangrena de la vesícula. Entonces, piedras pequeñas, si bien a veces no son capaces de tapar el conducto, pero sí pueden pasar al resto de las vías biliares o más allá y provocar un problema ya a distancia. Son complicaciones ya no en el propio órgano, sino fuera de él. Y eso se convierte en un problema más difícil de manejar. ¿Qué es lo que podría pasar? A ver, ¿cómo se puede complicar? Bueno, si es una pura obstrucción, se infecta la vesícula y se vuelve pus el contenido. Y esta pus, si no se trata, lo que sigue es que se perfore. Normalmente hay dolor muy intenso. Así es que los pacientes, cuando ya no les funcionan los medicamentos, llegan una vez que se diagnostica y se ve y no se quita el dolor. Los pacientes son capaces de decidir operarse por el dolor. Cuando se les quita, muchas veces deciden no hacerlo. Sin embargo, aquí es muy importante puntualizar que es una bomba de tiempo. En cualquier momento se puede complicar con un, como decía, con algo local en la vesícula o si esta piedra pasa las vías biliares, ya la complicación sería una coledocolitiasis. Y si se llega a atorar ahí esa piedra, el tratamiento ya no nada más implica una cirugía, sino hay que hacer otros procedimientos endoscópicos para tratar de extraer esa piedra. Y estos procedimientos no son inocuos, también tienen complicaciones. Así es de que agreguemos las complicaciones propias de la cirugía. Todas las cirugías tienen posibles complicaciones y riesgos. Y si aumentamos los procedimientos, pues aumentan los riesgos. Entonces hay que atenderse a tiempo. Claro, es lo que comentaba el doctor Islas. Sí, una complicación importante que llevan a los pacientes de no atenderse a tiempo es la pancreatitis de origen biliar. Esta pancreatitis se da porque, como estaba contando el doctor García, esas piedritas pasan por los conductos y tenemos que hacer hincapié en que los conductos que vienen del hígado, de la vesícula y que desembocan en el intestino delgado, que se llama dodeno, tienen en común la comunicación con el páncreas. Entonces, al taparse esos conductos, el páncreas no puede expulsar su líquido, que es enzimático, pues son sustancias que ayudan a la digestión de todo lo que comemos y se empieza la autodigestión del páncreas. Entonces causa lo que se llama pancreatitis. Y bueno, una pancreatitis se clasifica en leve, moderada y severa, pero puede llegar a ser mortal para acabar pronto. Entonces, para que en el auditorio tomen en cuenta que no nada más es decir, tengo piedras y pues a ver cuándo me opero, sino realmente, obviamente no es el 100% de la gente que le pasa, pero bueno, si se quieren arriesgar a que les pase, pues van a tener complicaciones muy, muy fuertes. Claro, y para ustedes como cirujanos, bueno, también se presenta una cirugía difícil. Tenemos un comentario, buenos días, saludos. El bromuro de pinaverio, ¿sirve para aliviar estos síntomas? No propiamente, ese es un medicamento que actúa en la musculatura lisa del intestino. Entonces eso va encaminado a trastornos funcionales de colon o a nivel de musculatura intestinal, no para problemas vesiculares. Bien, aunque no se trata muy bien de este tema, pero bueno, ustedes tal vez puedan ayudar. Hola, buenos días, buen programa, felicidades. Me operaron en el 2010 de hernia inguinal y me duele un testículo. ¿Me puede decir algo, por favor? ¿Tendrá alguna relación? Ustedes que son cirujanos. Bueno, ¿cuándo lo operaron, dice? En el 2010, ya hace seis años. No necesariamente, ya es mucho tiempo después de la cirugía. Probablemente exista alguna otra patología que habría que investigar ahí. Bien, tenemos otro comentario, dice, buen día. También los abuelos decían que tomarse una cerveza al tiempo, al tiempo, en ayunas, servía para recoger la bilis y dar hambre. ¿Qué tan cierto es eso y si sirve? Eso lo comenta María Eugenia, una cerveza en ayunas, pero al tiempo, no fría. Se antoja más fría, ¿no? Pues son, realmente son mitos. A veces que la cebada, pues en este caso, sí pudiera llegar un poquito a la digestión. Pero eso va encaminado más bien al tubo digestivo, no nada que ver con la bilis. Bien. Más bien, se le puede olvidar que está enferma, pero no más. Bueno, tenemos unos comentarios por vía telefónica. La señora Ramírez de la falla biliar, ¿qué causa, qué causa lodo se opera? Y si es así, ¿qué función se realiza cuando ya no se tiene la vesícula? Bueno, el lodo biliar, como es reportado por los radiólogos, hay que tomarlo con mucha, con mucho cuidado, porque este lodo, hay que imaginarlo así, como tal lodo, como lodo verde, así por la bilis, pero muchas veces tiene adentro pequeñas piedras que no pueden ser perceptibles al ultrasonido. Yo les digo a mis pacientes, imagínense que es una gelatina de leche con unas pasitas adentro. Entonces, no vamos a poder ver las pasas, nada más vamos a ver las gelatinas. Así, hay que imaginarse cuando hay lodo. No tenemos la certeza de que haya o no piedras ahí adentro. Y finalmente, el lodo es precursor de la formación de las piedras. Es decir, quizás estamos identificando a un paciente en etapas tempranas antes de formar piedras. Bien, tenemos unas llamadas rápidamente antes de irnos a la pausa comercial. Dice, hace 10 meses me operaron de la vesícula y ahora tengo de nuevo molestias, pero me realizaron estudios y me detectaron una falla renal. Esto se complica y también lo ligo con una pregunta de un radioescucha que dice que a su esposa la van a operar de la vesícula y que le dijeron que dependiendo de la anatomía por dentro del cuerpo, qué porcentaje de riesgo puede tener a que fracaso salga bien. Pues como comentábamos hace ratito, todas las cirugías tienen riesgo y potenciales complicaciones. En cuanto a la anatomía, propiamente dicha, pues hay variaciones anatómicas que todos los pacientes podemos llegar a tener. Entonces es ahí cuando entra la experiencia y la pericia y los adiestramientos a final de cuentas de los cirujanos para detectar esas variaciones y tratar de evitar así complicaciones de tipo anatómico o lesiones de estos conductos. La falla renal como tal, pues hay muchas causas, múltiples causas y no es una relación directa con la vesícula. Pues es una pregunta un poquito corta, pues si no nos aporta datos como para poder identificar que se relacione. Pueden pasar muchas cosas que condicionen una falla renal en un paciente con un problema de vesícula, pero no es una causa directa como tal. Bien, María del Carmen dice, pueden pasar sus datos de contactos para agendar una cita. Vamos a empezar para ya despedirlos. El doctor Víctor, rápidamente, ¿sus teléfonos? Sí, es el 33-16-00-9488, mi celular. Bien, doctor Martín. Sí, como no es el teléfono del consultorio, 36-16-46-07 y terminación 08. Bueno, pues muchísimas gracias por esta visita, muchísimas gracias por esta información tan valiosa. Nosotros vamos a una pausa y regresamos a su zona saludable. Renuévate en el 91.5 FM Zona 3. Síguenos en redes sociales como Zona 3 Noticias. Gracias al pago de tu predial, hay mayores obras en la ciudad. Obras que tú eliges con el presupuesto participativo. Aprovecha el 15% de descuento en enero y febrero. Puedes pagar en recaudadoras, kioscos, Oxos, 7-Eleven, bancos o en línea. Tu predial trabaja por ti. Gobierno de Zapopan. Por la salud, por la familia, por el trabajo, porque nada falte. A lo largo de los años, en oración, hemos pedido por lo que más queremos, por lo que nos preocupa. Y sabemos que nuestra fe nos llevará a que los milagros ocurran. Reflexiona. A lo largo de nuestra vida, nunca hemos estado solos. Nuestros caminos ya han sido iluminados. Ahora, unámonos por una causa común. Pide por México. El milagro ocurrirá en oración. Descarga gratis la aplicación Milagro por México. Sobreviví al paso del huracán Earl. Lo único que recuerdo es a un soldado brindándome ayuda, sacándome de los escombros. Mi municipio está agradecido con el ejército mexicano. Ellos han ayudado a nuestra población con su labor social y el plan DN-3. Mi pregunta es, ¿tú qué harías por ellos? Recuerda, unidos somos la gran fuerza de México. Reporte Vial. Bien, ya estamos de regreso. Esto es su zona saludable. Y hablando de los propósitos que la gente se hace, sabían ustedes que en primer lugar, obviamente está el hacer ejercicio y después bajar de peso. Bueno, curiosamente, en tercer lugar, en cuanto a propósitos, es aprender un nuevo idioma. La gente siente la necesidad de, sobre todo, de hablar inglés. Y, bueno, pues déjenme comentarles que hablar inglés fluido es una meta que sí se puede con Focus Your Mind. Y para esto, bueno, pues tengo de visita y me da mucho gusto tenerlo aquí. Ahí van Álvarez, director de Focus Your Mind. ¿Cuáles serían los beneficios de aprender un idioma? Realmente son muchos a nivel de la salud. Así es, doctora Elvia. Muy buenos días y gracias por la invitación. Así es, pues muy contentos, obviamente, de poder iniciar el año. Ya no solamente con la intención de cumplir los propósitos, sino realmente accionando y actuando en pro. Es en esa ruta, precisamente, de poderlos cumplir. Y la mejor forma de cumplirlos es dar el primer paso, que es realmente entrar a una metodología que se adapte a mis necesidades. Y, precisamente, Focus Your Mind es prácticamente un inglés a la medida de la persona. ¿Por qué? Porque la persona, partimos de la base, que no todas las personas aprendemos ni en el mismo tiempo, ni en la misma forma. Lo primero que hacemos es detectar, determinar de qué forma aprende más fácil la persona. Algunos somos más auditivos, otros somos más visuales, otros somos más kinestésicos. Y, precisamente, eso es lo que permite que sea una metodología 100% efectiva en todas las personas que se integran con nosotros, doctora Elvia. Es una metodología que está basada en dos pilares científicos. Uno que es sociolingüística y otro que es PNL. ¿Esto en qué nos ayuda? Primero, en que es una metodología que no está a prueba. Es una metodología que está basada en dos pilares científicos que tienen más de 34 años de experiencia en el mercado. Y que le permiten, obviamente, tener la seguridad a usted, que nos escucha en esta mañana, que va por fin a aprender a hablar inglés. O sea, va a cumplir ese propósito. Porque ese propósito, muchas veces, ¿cuántos años lleva escribiéndolo? Y hoy, 12 de enero del 2017, todavía no lo ha cumplido. Y todos los años dice, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Pues, bueno, tenga la seguridad, definitivamente, que Focus Your Mind es la metodología que usted necesita. Porque lo primero que va a lograr es hablar. Es una metodología 100% conversacional, vivencial y práctico, que trabajamos con énfasis a sus canales de aprendizaje. Y a través de algo bien padrísimo, interesante, doctora Alviesa, a través de temas de cultura general. Somos la única metodología a nivel internacional que le garantiza que, aparte de hablar fluidamente el idioma, pueda incrementar su nivel cultural. Estamos hablando mínimamente de un 50, 80% más de lo que usted posee actualmente, porque no es suficiente hoy en día solamente hablar el idioma, sino tener un contenido. Lo mejor es que solamente tiene que invertir como mínimo tres horas a la semana. Usted programa el día y la hora de 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a viernes. Tenemos esa programación bastante amplia. Pero sí puede cambiar, perdón, sí puede cambiar de horario. Yo digamos, esta semana puedo ir todos los días a las 8 de la mañana y a lo mejor por mi trabajo necesito ir a las 8 de la noche. Esto es una ventana. Sí, claro. Si se puede ir un día en la mañana, otro día en la tarde, otro día en la noche, sin problema. O sea, porque una de las veces, una de las, así como hablamos de los tres propósitos, también las tres excusas más comunes para el cual no podemos, como quien dice, aprender un idioma. Es uno, precisamente el tráfico, porque los horarios que puedo son los de más tráfico y siempre llego tarde o ya ni llego, ¿sí? Dos, mis viajes y realmente cada vez son menos las metodologías que me permiten tener las dos plataformas, presencial y virtual. Pues sí quiero decir que Focus te ofrece las dos, virtual y presencial. Cuando estás en la ciudad, te desquitas aprovechando toda la parte presencial y cuando estés de viaje no tienes excusa. Puedes programar online y puedes obviamente seguir en contacto con la metodología. Y la tercera, pues precisamente el poderme ajustar a un horario específico, que obviamente pues sabemos de que si tú eres profesionista, ejecutivo, empresario, padre de familia, que muchas veces estudiamos una maestría, un diplomado, pues no tenemos ese tiempo. Y como dicen, ¿a qué hora lo voy a hacer? Si lo necesito, pero no me alcanza el tiempo, pues ya no tienes más excusas. Con Focus Your Mind vas a tener el tiempo. ¿Por qué? Porque son solo tres horas a la semana. Tienes de lunes a sábado para que las agendes, virtual y presencial. Y precisamente con la seguridad, con un personal altamente calificado, que te va a permitir precisamente lograr ese gran objetivo. Y lo vas a aprender de una forma vivencial. Tenemos actividades, por ejemplo, como visitas a museos, a gimnasios, vamos al boliche. Si vamos al boliche, por ejemplo, todo el, digamos, en la dinámica se hace como si fuéramos en un país de habla inglesa. Tú tienes que llegar a pedir tus zapatos y tu bola en inglés, pagar, te llevan la carta del lugar. O sea, lo que es lo práctico. Todo lo práctico, exactamente. Y esto te permite, obviamente, poder aprender a aplicar lo que estás adquiriendo en un entorno real. Cosa que cuando salgas de viaje, pues no tengas la disculpa de, esto me lo enseñaron, pero ¿cómo era? No me acuerdo, ¿sí? Porque no estamos en... Entonces Focus Your Mind te da esa herramienta para potencializar. Y, obviamente, es muy importante, doctora, lo que usted dice. No solamente para hablar el idioma. Es que una persona que habla en un segundo idioma descubre un mundo completamente diferente. Está utilizando sus dos hemisferios en realidad. Actualmente, cuando usted es monolingüe, solamente utiliza un solo hemisferio. O sea, que es prácticamente multiplicar el potencial de su cerebro. Y teniendo en cuenta que el 90% de la información más importante que se maneja a nivel mundial, global, actualmente, se maneja en inglés. Y muchas de esas páginas tú no las consultas porque dice, ¿para qué me meto ahí si no le voy a entender? Entonces, pues, estás perdiéndote una gran cantidad de información súper importante que hoy en día tienes al alcance. En solo ocho meses te garantizamos que vas a hablar inglés de verdad, precisamente. Pero incrementando tu nivel cultural, solo invirtiendo tres horas a la semana. Vas a aprender temas de moda, de cultura, de diseños, de casinos, de avances tecnológicos, la historia de los hombres más ricos del mundo. Vas a aprender de vinos, de tipos de monedas. En fin, un sinnúmero de temas que convergen con tu vida cotidiana, tanto profesional, laboral y personalmente, doctora. Bien, Iván, ¿alguna promoción especial para nuestros radioescuchas antes de despedirnos y los teléfonos, sobre todo, que es tan importante? Claro, claro que sí. Desde ahora, tú que nos estás escuchando, definitivamente, si es uno de tus propósitos, aprenderlo a hablar o perfeccionar, definitivamente. Esta es tu oportunidad. Te invito a que en este momento solo tienes que llamar y colgar. O mandarme un WhatsApp o un mensaje de texto. Lo que te quede más fácil, pero solo una vez. 33 38 14 60 66. Llama y cuelga. Mándame un WhatsApp o un mensaje de texto. Todas las personas que queden registradas durante los próximos 30 minutos, vamos a ver la oportunidad de que conozcas tu canal de aprendizaje sin ningún costo. Este test tiene un costo de 600 pesos normalmente. Tú solamente por llamar ya lo tienes gratis. Y las primeras 20 personas en inscribirse en la metodología van a tener 3 meses de especialidad sin costo. Van a poder escoger si quieren inglés de negocios, inglés de turismo o preparación para alguna prueba internacional, certificación internacional, ya sea el TOEFL o el IALS, sin ningún costo. O sea, que es la oportunidad para que inicies el año con pie derecho, hablando inglés con cultura. Gracias a Focus Your Mind en solo 8 meses. Llama y cuelga. 33 38 14 60 66. Mándame un WhatsApp o un mensaje de texto. Lo que te quede más fácil. Porque hablar inglés fluido sí es posible. Con Focus Your Mind, 33 38 14 60 66. Si estás en tu oficina, puedes hacer una llamada al 36 300 900, 36 300 900. O al celular, llama y cuelga, 33 38 14 60 66, doctora. Pues muchísimas gracias, Iván. Zona preventiva. Bien, continuamos con nuestra zona saludable. Tenemos en la línea telefónica al doctor Gustavo Echeverría, el exjefe de reumatología del Hospital de Especialidades. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, doctora Elvia. Pues muchísimas gracias por tomar nuestra llamada para hablar de la genética, cómo la genética, cómo el sobrepeso y cómo la obesidad predisponen a padecimientos articulares. ¿De qué manera? Mire, doctora, lo que pasa es que esto es de todos conocidos que una carga superior en nuestras articulaciones, superior a nuestro peso, al que debemos de tener de acuerdo a nuestra edad y a la estatura o la talla, superior a 9, entre 9 y 10 kilos, produce cambios en la fuerza y dinámica de las articulaciones. Esto produce un daño progresivo, secuencial en el cartílago articular que conduce a una enfermedad que se llama osteoartritis. Tan solo este es uno de los mecanismos, el sobrepeso, la diabetes y en conjunto la resistencia a insulina, que todo esto lo conlleva malos hábitos dietéticos, conducen a un estado inflamatorio crónico de baja intensidad de las articulaciones. Con esto, a su vez, lleva a condiciones articulares, neumáticas, de discapacidad, incapacidad al movimiento y daño consecutivo a eso, doctora. Aquí me gustaría hablar acerca de los pequeñitos que hoy en día, lamentablemente, bueno, hay un porcentaje muy alto de niños desde los 2, 3 años con una obesidad franca. ¿Qué pasa con sus articulaciones? Sí, desde el sobrepeso, porque incluso no necesitan llegar a rangos de índices de masa corporal de obesidad, doctora. También el sobrepeso ya rebasar la expectativa de índice de masa corporal arriba de 30, que esto sí se saca de acuerdo a su estatura. No, no, el sobrepeso mismo ya conduce a un daño, se estima que más o menos 20% de los niños arriba de los 10 años ya tienen un sobrepeso, aquí nuestra población latina tienen sobrepeso. No solo la fuerza mecánica, le digo, doctora, también existen factores bioquímicos, liberación de células, liberación de sustancias proteínicas que conducen a un daño paulatino del condrocito, que es la célula que estructura nuestro cartílago y que a su vez es el que estabiliza y da forma a una articulación. Bueno, el mecanismo por el cual tendríamos que favorecer una prevención en esto es llevándolos a hacer una actividad cotidiana. Claro. Que se mantengan en activo, no pegados a una. A una tablet. Sí, una tablet. Sí, así exactamente. Estimular la salida al parque, estimular la salida a actividades recreativas. Bien. Además de llevarlos a una dieta adecuada. Exactamente. Esto es importantísimo, ¿verdad, doctor Gustavo? Doctor Gustavo, antes de despedirnos, sus teléfonos, el teléfono de consulta. Sí, doctora, es 36-17-25-24 en el Hospital Sagrado Corazón y estoy en el Centro Médico de Occidente en el Hospital de Especialidades. Bien, pues tenemos que despedir el programa, pero le agradezco muchísimo este tema tan importante de lo que es el sobrepeso y cómo nos afecta. Doctor Gustavo Echeverría, muchas gracias. Feliz año, doctor. Feliz año, bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. Yo soy la doctora Elvia Jiménez. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Los espero el día de mañana en Punto de las 10, aquí en su zona saludable. Gracias.